Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ellas si le dan gris a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle, solita no peguelo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta bebé, por eso no la debo Desde hace tiempo, un telespeo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que ya pierde la calma No se conforman, no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente es diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo maman a la mano y hasta la grasa Una hija puta como toco Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un vuelvo no es un vuelvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Pero yo no es sucio, tú eres senda de vaca Y no le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la amo toda y te enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi puto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo creo que lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no lo entiendo es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me baño Dice que conmigo defiende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy feliz Te voy a hacer parte diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fueblo y rey Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido No me ponte ready Hueputa como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben donde pone su mano Yo con mi puto bebé Por eso no la veo No te hace tiempo No te hace tiempo No te les veo No te doy lo que la hace para Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti Yo ando manejando por las calles que un día me dejaste Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka Ella es su pompa poteo Como un twerkeo porque he hecho la pega Yo le llego donde sea Le caigo a tu alteja solo pa' que vea El nico pero el O-G O-G Cush Sube, baja, modo, hentai, quentero, todo No, 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 fu, famo, el, dami, su, vichy, nos tiramo, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alec lo sabía Dándome la vida etiqueta que quería Portando a Uji de califa y notando de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas El chuculito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mamen a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave de un Irene Full Speed Es como el carro está rompiendo en el RG Ella es su pompa porteo Como un twerkeo pa' que yo la vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu alteja solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el todo rosa o como Majimo En el PBT me bailo en la pared Con el que fusiono de Vegeta Goku Y yo cuando, me dejo perreando Si entro en mi cama como Juli Lomé Mami, que estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Puka Garu Y yo en su aro me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave de un Irene Full Speed Es como el Westlider rotundo con el Audi Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, bam Y me, 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 me ebredó Ella, baby, me mojamos elido Ya, 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 ya Dime que tu vayas me animé Vensi, vensi, ya, ya, ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!